Es a este tema que está, bueno, generando muchísimo movimiento en las redes sociales, a través del pedido de firmas, viste, de peticiones, por lo menos para que le llegue a oídos, si ya sería demasiado gobierno dictatorial de Irán, a las autoridades del fútbol mundial, que en este momento, yo no sé si tendrían el poder de poder detener una sentencia de pena de muerte válida en Irán, ¿no? Pero bueno, en definitiva, pueden parar el fútbol, si quisieran. Está en su poder. La FIFA... Ay, pará, dejame ponerlo en contexto, ¿no? Hace poco, por la misma razón que fue dar apoyo público a las manifestaciones en Irán por los derechos de las mujeres, a otro deportista ejecutaron, y ahí sí, es la foto que vemos, ¿no? Colgado en una plaza pública. Bueno, ese es el destino que va a tener este joven de 26 años, que jugaba fútbol, que leíamos recién en las juveniles, era, ¿no? De Irán. Y juega en la Liga de Irán. Y juega actualmente en la Liga de Irán, y que, bueno, por este apoyo público, fue detenido, condenado, sentenciado a muerte, y a esta forma de ejecución pública, además, que tiene Irán. Y dirás, bueno, si no fijas, ¿cuántas ejecuciones han habido en todo este tiempo? Sí, lo que quieras. Pero justo se trata de un futbolista, justo estamos en un contexto final del mundo. ¿Qué haces? ¿Mirás para otro lado? Esta es la misma discusión de, ah, voy a Qatar o no, porque, dependiendo de mis valores. ¿No? Porque, ¿te acuerdas cuando decíamos, hay gente que no ve la Copa del Mundo porque es en Qatar y no condice con su filosofía? ¿Es la misma discusión? Esto va un poquito más allá y es, hey, podés detener. Porque, además, es una condena que, para quienes lo miramos de afuera, es de las injusticias más grandes que habrás visto. Es otro régimen, con otra cultura. Por eso pregunto, ¿hasta dónde tenemos que...? ¿Quién se queda quieto para empezar? Tal vez haya gente que entiende que hay que quedarse quieto. Y tal vez haya otros que entiendan que hay que ir hasta... Paren las rotativas totales. Pueden hacerlo. ¿Qué piensas, Ojeda? Es un lío grande y de fondo, porque este caso tiene la particularidad de ser público, de ser un futbolista. ¿Cuántas ejecuciones habrán que ni nos enteramos de qué ocurre? No, por la cual decía, hay gente que ni siquiera quería que fueran a Qatar el Mundial. De hecho, el choque cultural Oriente-Occidente es tan grande, sobre todo a la hora de aplicar derecho penal, que es donde más nos pega, donde más lo sentimos, donde la cultura se enraiza, en donde, bueno, ¿a quién vamos a castigar y por qué? Entonces, yo te digo, ¿hasta dónde vas a llevar vos tu voluntad para frenar esto? Pongamos que la FIFA puede suspender a Irán como selección, puede suspender que la Liga de Irán participe en copas internacionales, puede tomar acción. La FIFA no es un Estado, no es un gobierno, pero a veces es más poderoso que la propia ONU. Pero va más allá de que ONU emite un comentario y no hace más nada. La FIFA puede, ¿sabes qué? Congregar a todos los países integrantes de la Copa. Y no es suspender a Irán, no se juega la final, muchachos. Bueno, eso yo creo que a esta altura es inviarnos a jugar la final. Porque creo que hay demasiados intereses creados detrás como para que eso, aparte tampoco frenaría. Claro, no vale, la industria millonaria del fútbol no puede salvar la vida humana. No frenaría la ejecución, creo yo, que vos pares la finalidad. Yo no lo creo al menos. Y de hecho, deberías parar todo por cada vida, porque la del futbolista que sale en la tele vale más que la del que no sale en la tele. En el fondo, y lo último que te digo es lo último. Esa es una lectura que podés hacer. La otra es, de alguna manera hay que empezar. Está ahora servida la posibilidad porque es futbolista, justamente. En el fondo lo que hay es una cuestión de soberanía, si se va a respetar o no. Porque si vos me decís a mí que nosotros no vamos a respetar ideologías que creemos que están por debajo o en contra de los derechos humanos más básicos, tenemos que pedirle a la ONU que invada a Irán y ponga un régimen que respete los derechos de las mujeres. O haga un bloqueo económico con todos los países que tenemos algo con Irán. Es muy complejo. O lo dejamos ser, o lo invadimos y le imponemos una cultura. Porque yo no comparto que se haga esto. No lo comparto para nada. Pero la gente cree que porque escribís un Twitter y decís no comparto para nada, ya está. Puedo ser pilato totales eso o no. Pero ¿cuál es la alternativa? Y de invadir Irán. Y de invadir Irán y de robar un régimen. ¿Por qué de invadir? Te hablo de parar un partido de fútbol. Bueno, está bien. Ahora, si el partido de fútbol, pongámosle, que no para la ejecución. En el fondo esto pasa todos los días. ¿Cómo vamos a parar que se sigan matando gente, que las mujeres sigan subyugadas a un régimen terrible? Eso es un tema de soberanía. O le respetamos la soberanía o le pasamos por la regla de soberanía y le imponemos una cultura con derechos humanos en los cuales nosotros creemos. A ver, ¿otra opinión? ¿Está bien? A ver, hay una realidad que ya sobrepasa un tema cultural y un tema de soberanía para mí porque es una violación clara de los derechos humanos. En este caso de las mujeres. Yo creo que esto del futbolista, obviamente a partir del mundial... Ya es la vida. ...le pasa a un futbolista. Pero esto en realidad nace con la muerte de Maya Mimi, que es la joven a la que mataron la policía moral, como se le denomina en Irán, que es la que tenía el velo mal puesto, según ellos, y terminan dándole una golpiza. Y bueno, días después, ella fallece. A partir de eso, en Irán, muchas no lo sabrán, comenzó una revolución importante. O sea, manifestaciones muy, muy grandes. Los hombres apoyando a las mujeres. Por eso hay un momento cultural en el propio Irán que por ahí una mano desde la afuera puede cambiar algo. Ahí en realidad iba yo con el tema de... Yo creo que obviamente la FIFA puede colaborar, pero creo que más que la FIFA en este momento son los propios futbolistas. O sea, que en este caso hay comunicados de la... No me acuerdo cómo se llama, es como si fuera la Federación Internacional de Futbolistas que se ha manifestado. Pero creo que perfectamente, más que la FIFA tomar la decisión de no hacer la final, son los jugadores los que podrían decir... Porque es decir que salgan y se sienten en la cancha del pasto y no se levanten. No, más allá de sentarse en la cancha, sino que ellos sean los que digan que si no hay una presión política, porque de la misma forma que dejaron a Rusia fuera por la guerra, porque convengamos que la FIFA ha actuado políticamente ante la invasión de Rusia, Rusia queda fuera del Mundial, cuando había clasificado al Mundial, iba a otra selección en su lugar, y ahí hubo una decisión clara que tiene un trasfondo político de presión, junto con todas las medidas europeas, obviamente, de presión política a Rusia por la guerra. Obviamente, yo no voy a poner una balanza que es peor, pero convengamos que las dos situaciones son atrocidades contra la vida humana. Tenés un país movilizado donde se han unido, que históricamente, yo no sé si hay antecedentes en Irán, del nivel de las movilizaciones que están sucediendo hoy, de la revolución de las mujeres tirando los velos en la calle diciendo que nosotros queremos tener la libertad de poder tener una vida normal, que allá no la tienen porque tienen todas las libertades cortadas. Bueno, creo que ahí, a partir del fútbol, puede generar que los países realmente empiecen a expresarse, porque convengamos que el fútbol mueve al mundo. Entonces, el Mundial ha paralizado todo. Es mucho peor lo que sucede en Irán que lo que sucede en Catar, más allá de los cuestionamientos que muchos los hemos hecho de en un lugar donde las mujeres no pueden practicar deportes, llevar el Mundial, es mucho peor la situación de Irán. Y la selección de Irán se manifestó. ¿Ustedes recuerdan que no cantó el himno? En este propio Mundial. O sea, esos jugadores de fútbol, si volvieran a su país, tendrían el mismo destino seguramente que este futbolista que está ahí y que se ha manifestado y ha ido a la televisión y se ha manifestado públicamente. Entonces, creo que el primer paso lo deberían de dar los jugadores. Creo que eso puede llevar a un movimiento político un poco mayor de los países que creo que esa presión es la que podría incidir. De otra forma, va a terminar con el ahorcamiento de este futbolista. Pepe. Y por supuesto que es totalmente repudiable en caso de que esto ocurra. Ya hubo dos ajusticiamientos también. Desde la llegada en el año 78 del régimen de los Ayatolas con Jomeini, Irán se transformó en un verdadero infierno, un régimen totalmente dictatorial que redobla la apuesta. Porque es cierto lo que dice Valeria. Como nunca, yo estuve hablando hace algunos días en la radio con un experto en temas iraníes desde España y me contaba y decía es cierto que en este momento, como nunca, como nunca, se han visto en el programa. Están despertando, están revelándose. Pero como nunca también el régimen está reprimiendo. O sea, redobla la apuesta porque viven o subsisten de esa manera. Entonces, si bien yo participo de estos movimientos y estoy de acuerdo con respecto al tema del fútbol, también digo que elevemos un poco la mirada a los temas que, en definitiva, sí pueden llegar a pesar en un régimen como el iraní. Arabia Saudita, China, India, Turquía, Alemania, Italia, Venezuela. Solo te nombro siete países que le compran a Irán. Que le compran petróleo, que le compran gas, que le compran algodón, que le compran especias. ¿Cuánta gente está protestando ahora contra el posible ahorcamiento de futbolista con una remera hecha en India con algodón iraní, por ejemplo? Creo que por ahí viene la situación entonces. Pero una cosa es la explotación laboral. Es la pena de muerte. No, no, pero no te hablo de la explotación laboral. Te hablo de que porque Irán comercia con estos países, subsiste el régimen. De lo contrario, estaría totalmente muerto. Porque la ideología en Irán no es ni comunista, ni liberal. Es religiosa. Sí, de hecho, enemistad con Dios es el cargo que reviste la persona que va a ser. Pero es que es totalmente religiosa. Enemistad con Dios. O sea, ¿cómo les bajás, los haces mirarlos desde una perspectiva, no sé? ¿Qué análisis jurídico tiene eso? Si la FIFA tiene poder, ¿qué pasa con estos siete países que le dan vida con sus compras? Y no te estoy hablando de aquellos que le venden a Irán, porque eso en todo caso es plata iraní que sale. Pero subsisten. Y el régimen se mantiene porque tiene, está sentado sobre la mayor reserva de gas y de petróleo del mundo. Sin duda, pero también porque, no sé, me parece muy hipócrita la mirada. Hay dos lecturas que son interesantes. La primera, yo comparto, 100%, perdón, con Victoria, que qué posición toma la comunidad internacional a la hora de acompañar esos movimientos. Porque uno puede ser espectador de un proceso de liberación de personas donde los ven matarse en la calle con el régimen y, bueno, que hagan su proceso y si ganan, barba o bien por ellos, que se liberaron de un régimen no opresor. Uno debería poder acompañar de otra forma para que haya la menor cantidad de muertos posibles en un proceso de liberación de esta primavera árabe que se ha extendido en el tiempo y que ha llegado quizá a hoy con estos últimos países que no terminan de despertarse de algunas cuestiones. Jurídicamente siempre se habla de que las sociedades tienen que poder motivarse en las normas. Te lo pongo al revés. Cuando aquí vinieron los sirios y vinieron los presos de Guantánamo, empezamos a tener problemas. Para empezar, con cuestiones de violencia doméstica. Claro, en Arabia y en Oriente, totalmente aceptado cualquier tipo de violencia contra la mujer en el marco del hogar. A la primera de cambio, que uno hizo eso acá, se enfrenta a normativa nacional que obviamente lo castiga y duro a eso. Entonces, la pregunta de millones, ¿yo puedo castigar a alguien solo porque se cambió de lugar cuando su motivación normativa, cuando su cuestión, su formación cultural, lo que le dijeron toda su vida que estaba bien, era esto? A ver, estás en territorio con estas reglas y estas normas. En este territorio, sometete a las normas. Vos y cualquiera, vengas de Galínes o donde sea. Distinto es uno de afuera meterse en terreno de otro. Ahí entiendo entrar la cuestión de la soberanía. O sea que si vos mañana vas a Catar sin velo y eso es delito, me tengo que someter a las normas y ser castigado por no tenerlo. O sea, porque esto juega para el otro lado, ¿no? Y sí, te gusta así, si no, no vayas a Catar. No, bueno, digo porque esto es intercambiable, ¿no? O sea, pasa para Uruguay y para todos. Pero estamos hablando, está, pero el velo, trabajar, no trabajar, todo, violaciones a los derechos humanos, todos son matices, pero la discusión. No, sin duda. La pena de muerte. Los jurídicos, los líderes que plantean. Como la mataron, o sea. Guerra contra Dios. Lo van a ejecutar. No hay chance. Firpo también sacó una declaración, Amnistía Internacional también. Es todo fantástico. El golero de la selección, Irari, también protestó en las redes. Nuestro capitán de la selección. Nuestro capitán. Lo van a ejecutar. Esa es la realidad. ¿Y por qué? Va un poco en línea con lo que decía Pepe hoy. A ver, la comunidad internacional, lógicamente, lo va a criticar, este hecho. Está clarísimo eso. No podría hacerlo de otra forma. Ahora, Irán exporta 3.000 millones diarios de barriles de petróleo. El dinero que maneja Irán es extraordinario. Y entonces, en esa suerte de hipocresía que hay en la comunidad internacional, que yo te castigo públicamente por determinados hechos que vos cometés, pero después, lógicamente, hago negocios contigo, al final del día, lo que importa son los negocios. Y eso lo vamos a transpolar a lo que es la FIFA. La FIFA, al final del día, lo que le interesa es el dinero que va a recaudar, porque es el único organismo en el mundo que es la que tiene la potestad de armar los mundiales. Y tiene los derechos de lo que se pueda llegar a ganar por merchandising y demás de los mundiales. Una final del mundo que va a ser televisada a 3.000 millones de personas. ¿A ustedes les parece que la van a suspender? Bueno, en ese sentido, mirá, me escribe alguien, me escribe justamente, no es porque esta vida, y se refiere a la del futbolista, no es porque sea más importante la vida, ni valga mala el futbolista, es justamente porque es el momento para que algo pueda cambiar. ¿Por qué? Porque se trata de un contexto que es el espectáculo más visto en el mundo. Sí, está perfecto, pero alguien le va a pedir al Comité Ejecutivo de la FIFA, o el Comité Ejecutivo de la FIFA, creo que son 27 o 28 personas, que diga, no, vamos a suspenderle el mundial, o vamos a suspenderle la final del mundial, y a violar todos los contratos comerciales de millones y millones y millones de dólares que tenemos por esta situación de este jugador de fútbol. Por favor. A ver, la FIFA es un nido de corrupción y de manejo de dinero extraordinario, porque lo único que importa allí es el dinero. Después, lógicamente, podremos ver algún matiz humanitario, deportivo y demás, pero basta con ver o leer un poquito de los orígenes de la FIFA de Avelance hasta el día de hoy a lo que se ha convertido aquello. Entonces, pedirle a estas personas que tengan una actitud humanitaria a los efectos de revertir esta situación, es como pedir que la luna baje ahora acá a la calle Enriqueta-Conterriqué. Lamentablemente, ojalá esté equivocado, pero a este muchacho me parece que lo van a ejecutar. Bien, ¿alguien más que quiere agregar algo sobre este tema? Ah, mirá, alguien ya agrega otros componentes, ¿no? No, ¿se suspendieron los Juegos Olímpicos cuando atentaron contra la delegación israelí? No. 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 No, no se suspendieron. No se suspendieron. En Múnich fue eso, ¿no? Es que si empezamos así... Atentaron, no. Asesinaron a parte de la delegación y los Juegos continuaron. Sí. A ver, lo que decía Valeria hoy con el tema de Arrullací, sí, lo dejaron afuera, la presión era tremenda también, pero no es lo mismo dejar afuera un equipo que va a competir que no transmitir una final de un Mundial. Claro, está claro que, a ver, pueden tomar medidas con Irán, ponele. No van a modificar la resolución de ejecutar a este hombre. Nada, no van a modificar absolutamente nada. Yo lo que sí creo es que las medidas deberían ir por el lado también de lo que plantea Pepe, porque a Rusia lo han cercado económicamente. Rusia también tiene un mercado económico y le compraban un gas natural y todo. Bueno, todo lo que le impactó a la Unión Europea. Hasta por ahí nomás, porque ahora su mercado internacional miró para la derecha, ¿no? Y está viendo a Asia, o sea que... Pero lo que te digo es que puede haber una presión económica hacia Irán. Pero vos fijate la presión económica que iba... Bueno, nos estamos yendo del tema, lo que pasa es... Sí, sí, sí. Vamos cerrando, por favor, que tenemos a la invitada para el siguiente tema. Porque eso de resultados... Sí, claro. Eso es lo que tengo, ¿no? Por supuesto. Bien. Bueno, la dejamos por aquí entonces y... Lo que es seguro es que si no pasa nada, el final o el desenlace va a ser que va a ser otra persona más ejecutada. De un montón en Irán, ¿no? De no creer. ¡Gracias!